Música Está en verde. Cuando yo me paso me toca el rojo ahí otra vez. Estamos en Washington. Creo que la teoría suya es un parrio serio. Pero estoy en Washington. En Washington las teorías suyas no funcionan. Aquí funcionan las teorías de Washington. Ah, aquí está Watergate. Es un ejercicio que se llama Watergate. Es un ejercicio que se llama Watergate. Ahí lo pasan a uno. Es un ejercicio que se llama Watergate. Es parecido a este. Es famoso porque... ¿Qué es lo que usted me decía? Con todos tus carros yo usé las dos manos. No usé una soya. Ah, sí. Nico, Nico, Nico. Pero es que mira aquí vamos a un poquito de velocidad. ¿Voltea por aquí? Sí, sí. Yo me digo a ti ni si usé las dos manos. No, no, no. Pero esa velocidad es que iba muy rico. Es que la velocidad, miradla. Pero este está en verde, ¿cierto? Que va muy bien. ¿Voltea por aquí? Sí. ¿Por aquí voltea? Sí. Ah, sí. Se me alcanza por voltear por aquí. Ah, sí, sí volteó. Sí, de puta gusto, me volteó a frontecer. Ah, está igual está aquí, vea, ese es difícil. Tiene como un chorizo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Esta casa es una casa que vale 139 mil dólares, tiene 3 cuartos, tiene 2 baños, tiene 1868 pies cuadrados, en el 2006 tiene 2 carros, los carros adentro y como 8 o 10 carros ahora, porque es parte de la que es parte de la que es parte de Nesucía, es parte de la que es parte de Nesucía, es parte de Nesucía, es parte de Nesucía, este es la que tiene garras eléctricas, tiene algunos viajeros con el nuevo moto, tiene algunos viajeros con el nuevo moto, tiene una casa muy nueva, está en unidad cerrada, cualquier duda llamará Sergio Jaramillo, tiene piscina comunal, tiene sauna, tiene turco, tiene juegos, tiene clubhouse, tiene todo lo que usted necesita, muchas gracias.